Bueno, pues en esta visita a la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM en León, lo primero que quisiéramos hacer es hablar de la propia institución, de las carreras de su oferta académica, de lo diferente que ha traído a León la presencia de la UNAM. Y por eso, invitamos a platicar a algunos de los profesores de las diferentes áreas académicas. Ahorita vamos a entrevistar, a platicar con el doctor Cosmin Gabriel Bolea. Él es profesor de tiempo completo en la Licenciatura de Desarrollo Territorial. Un nuevo perfil académico. Un nuevo perfil académico, así es, buenos días. La única en el Bajío, imagino, y en buena parte de... Y la única también, primera y única en la UNAM también. En la UNAM también. Exactamente, sí. A ver, doctor, pues platíqueme un poco cuál es el objetivo de una carrera como esta, a qué va enfocada. El objetivo, más bien, desearía comenzar primero con el contexto. Porque el contexto se me hace muy interesante, ya que el mundo está cada vez más globalizado y ya vemos hacia dónde nos lleva la globalización, hacia dónde nos lleva todos los cambios en el capitalismo y en las democracias, justo por el evento que estos días la UNAM está... Aquí la ENES está organizando, ¿no?, y con los nuevos acontecimientos políticos y económicos internacionales. Y consideramos que los alumnos de la UNAM, principalmente siendo la mayor universidad pública del país, consideramos que su deber es informar y educar a los jóvenes, ¿no?, educarlos de una manera multidisciplinaria, en disciplinas diferentes, no estar tanto, digamos, atajados a una cierta materia. La Carta de Economía va a ver solo cuestiones de economía. La de medio ambiente, estrictamente de medio ambiente, o la de cultura, estrictamente cultural. Y no ver por los muros las demás demandas y las demás ver todo el paisaje completo. Era como que se venía desarrollando la oferta académica, hasta hace no mucho, ¿no? Exactamente, exactamente. Y la UNAM... El carácter interdisciplinario. Interdisciplinario, exactamente. Así es lo que estamos realizando aquí en la ENES. ¿Esta carrera de entrada plantea romper estas barreras? Exactamente. Plantea romper estas barreras y que una carrera como es la de desarrollo territorial es ver el territorio de una manera multidisciplinaria, ver el territorio de una manera mucho más amplia, entender realmente la realidad, ¿no? Mucho más allá de una realidad económica, de una realidad social, de una realidad, por ejemplo, de distribución del ingreso, de situación medioambiental, de situación institucional, ¿no? Verlo mucho más allá de eso. Y verlo multidisciplinario desde el punto de vista económico, cultural, social, institucional y dar una formación mucho más integral, que es lo que necesitan los jóvenes de hoy en día. De tal manera que su abanico de oportunidades laborales, después de acabar la carrera, sea mucho más amplio. Lo primero es que comprendan que el territorio es un lugar donde se mezclan muchas cosas y que las entiendan todas contextualizadas. Exactamente. Así es. Pero no deja de haber ciertos límites, ¿no? No se puede volver tan enciclopédica. ¿Qué materias concurran? Eso también es verdad. Eso también es verdad. Por ejemplo, cuestiones de historia no necesariamente las damos. Cuestiones en sí tan específicas. No es tan de astronomía. O sea, evidentemente ni viene al caso, ¿no? Pero materias son relacionadas a, por ejemplo, economía urbana y regional, a economía política, relacionadas a estadística, relacionadas a institucional, a planeación, evidentemente, en los siguientes años. De momento estamos en el primer año, porque la licenciatura comenzó en agosto pasado, el agosto de 2016, y estamos todavía en el primer año. Pero sí hay asignaturas de estadísticas, de econometría, materias relacionadas a instituciones y cultura, instituciones y desarrollo, de desarrollo regional, desarrollo económico. El tema medioambiental también. De medioambiental, mucho. Si llegara a cosas estrictamente, no sé, biológicas o químicas. No tanto un detalle a ese nivel, como si fuera una carrera de medioambiente o de biología. Pero sí se entra en el detalle de cuál es el impacto de las actividades económicas y hacen actividades económicas, sociales, culturales, tienen un impacto en el medioambiente, sin lugar a dudas. Doctor, y seguramente se está pensando también ya en la planeación de este currículum. Estos profesionistas, ¿a dónde pueden ir orientados? ¿Qué tipo de instituciones los podrían demandar? Sí, me alegra mucho que me hace esta pregunta. Porque esa también es una de las preguntas cuando vamos a las ferias profesiográficas. ¿Dónde puedo trabajar? ¿Dónde voy a trabajar con esta carrera? ¿Qué voy a hacer? Pues como le estaba diciendo, justo porque es una licenciatura multidisciplinaria, te abre un amplio abanico de posibilidades laborales. En primer lugar, en consultorías, en empresas, en ONGs, en todo tipo de, en el ámbito de la sociedad civil, de organizaciones, de asociaciones, por no mencionar la administración pública, municipal, estatal o incluso federal. ¿Una empresa privada también podría requerir un tipo de profesionista de este tipo? Dependiendo después de su enfoque, pero una empresa, no sé, de transporte o inmobiliaria. Evidentemente, fíjense que aquí en nuestro estado, aquí en el estado de Guanajuato, hay muchas empresas automotrices y nos están pidiendo, algunas de ellas nos están pidiendo consejo, nos están pidiendo ayuda en cómo les podemos asesorar. No solo nuestra licenciatura, pero también nuestra licenciatura, ¿no? Por ejemplo, observar cuántos, qué parte de sus, qué porcentaje de sus trabajadores, dónde viven, qué parte, dónde viven, qué tan lejos viven de la empresa, cómo se desplazan, cómo está la planeación del transporte, ¿no? No es lo mismo que una empresa, ¿no? Tenga los trabajadores que casi todos, la mayoría de ellos, hagan dos horas en ir y dos horas en volver, ¿no? La cuestión familiar, ¿dónde queda? Su productividad en la empresa, ¿dónde queda? ¿No? Y cómo la empresa puede ser socialmente responsable de esa comunidad, acercarse más a sus trabajadores. Entonces, está iniciando, hay una primera generación. ¿Cuántos módulos son de estudio? ¿Cuántos semestres o años va a durar esto? Sí, la licenciatura está dividida por años. Tiene cuatro años. Principalmente, los primeros dos años son materias únicas, las mismas materias para todo el mundo. Y empezando con el tercer año, según su... Hay áreas. Según áreas, evidentemente, según la inclina. De cada alumno se quiere más ir por el lado económico, más por el lado medioambiental, más por el lado institucional o cultural, va a escoger ese tipo de materias opcionales, que van enfocadas específicamente a esos. Por ser la primera vez en la UNAM que hay una carrera de este tipo, es un poco experimental. Me imagino que será evaluada una vez que surjan sus primeras generaciones. Y ahí salga el mercado de trabajo, doctor. Evidentemente, evidentemente. Todos los ojos nos están mirando para ver cómo va a salir la licenciatura. Todavía estamos en el primer año, pero creo que hacemos un buen trabajo. Estamos de momento muy contentos con los alumnos. Los alumnos también hacemos prácticas de campo, que es muy importante que vean. Que es lo que creo que la universidad pública no tiene tanto visto este aspecto de hacer prácticas en el campo. Un licenciado de economía tiene que ver una empresa. ¿Cómo vas a hacer licenciado de economía cuando tú nunca has estado en una empresa? De igual manera. ¿Qué tipo de bachillerato tienen que tener? Pues un amplio abanico de bachillerato. No es específicamente de economía, o específicamente de artes. Generalmente es ciencia social, porque es una ciencia social. Principalmente son materias de ciencia social, no ciencias exactas. ¿Y están contentos? ¿Se ve cubierta la expectativa que se habían hecho al inscribirse a este programa? Sí, yo creo que sí. Nos están contando de que si hacemos siempre, como le dijo, trabajos de campo, vamos a comunidades pobres de nuestro estado, cerca de León, vamos a ladrilleras y hacemos trabajos de campo para que los muchachos observen cómo es una ladriera, cómo se desarrollan esas personas, por qué no hay educación, por qué no hay servicios básicos, cómo contaminan con la actividad económica que están desarrollando. Y eso implica cuestión cultural, partes son indígenas, implica cuestión institucional, cuál es la relación del DIFI del municipio con ellos, implica cuestiones económicas, su actividad económica contamina demasiado, son pobres generalmente, muy pobres. Y entonces el alumno ve todo este abanico de situaciones que están en el territorio no muy lejos de su casa, están en las afueras de León. Así es. Doctor, pues muchas gracias. Es un éxito con esta carrera, con nuestra primera generación y bueno, pues también estar atentos nosotros a lo que ocurra porque esto dependerá continuar o modificarla y irla afinando. Evidentemente, sí. Por eso estamos aquí, para formar las nuevas generaciones y entender el momento histórico que están viviendo o entender la historia del presente, entenderlo bien. Yo creo que me parece muy relevante es que la UNAM no haya llegado a León con una oferta académica tradicional, cambiando de lugar nada más su estructura, sino que también arriesgue la posibilidad de hacer algo nuevo aquí. Siempre la UNAM se está renovando y eso es muy bueno, muy agradable. Es un marco, la marca de la que sea. Claro que sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Doctor Cosmin Gabriel Bolea, maestro en esta carrera nueva de desarrollo territorial aquí en la ENES-UNAM. Regreso. Creo que después, cuando estemos de vuelta, vamos a pasar la primera entrevista.